Hola que tal a todos y bienvenidos a Paranormales TV, el único canal que se especializa en romper ilusiones. Todos hemos escuchado una y otra vez las exageradas alertas ovni del periodista Jaime Moussan, quien una y otra vez también, como Pedro y el Lobo, nos advierte que los enanitos verdes ya llegaron a México. De las más memorables son los puntitos grabados por las cámaras que el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene instalados alrededor del volcán Popocatépto, lo mismo que en otros volcanes del país que son de especial riesgo. ¿Te has puesto a pensar qué piensan quienes se encuentran al frente de una de las instituciones más serias en el monitoreo y el control de riesgos? Bueno, nos acercamos al geofísico Carlos Gutiérrez Martínez, miembro del Comité Científico Asesor para el volcán Popocatépetl, quien nos contó esta anécdota. Sí, cómo no. Bueno, aquí en este laboratorio hemos estado vigilando al volcán desde que comenzó a hacer erupción desde antes de la erupción en diciembre de 1994. Y para ello hemos tenido una cámara en el Cerro de Alto Somón que permanentemente está enfocada al flanco norte del volcán. Digamos que es esa misma. Es esta imagen. Esa imagen está en nuestra memoria permanentemente. Esa imagen ha sido muy útil porque de ahí se capturaba, se ha capturado la imagen al menos cada minuto para que en la página de internet aparezca y la gente se entere de qué está pasando. Dentro de esa habitación donde está la cámara, había en algún momento una cucaracha que andaba por ahí dando vueltas y nosotros nos dimos cuenta porque tenemos el video continuo. Entonces veíamos al insecto que andaba por ahí, pero en algún momento se quedó, digamos, sobre la imagen del cráter, sobre la imagen del volcán y se capturó esa imagen. ¿Sobre la lente o tiene algún cristal esto? Yo creo que fue sobre el cristal. Entonces la cucaracha estaba fuera de foco y se veía más bien un objeto alargado, difuminado, pero justo encima del cráter. Pero era un problema de perspectiva, no es que efectivamente, físicamente haya estado encima del cráter. Entonces esa foto se capturó, la utilizó alguien muy popular en la televisión que investiga sobre ovnis y hace mucha labor de divulgación de ese tema. Entonces dijo, aquí está la comprobación de que los ovnis llegan a recargarse de energía en el Popocaté, pero en los volcanes. Eso nos causó mucha gracia porque sabíamos la historia completa y que eso no era cierto. O sea, digamos que se ve así porque está desenfocada, pero aparte no es una imagen continua, pues son más bien capturas que se van dando cada cuánto tiempo, más o menos. Pues esencialmente cada minuto. Cada minuto. Porque Génapré también publica videos, pero al menos cada minuto hay una foto de lo que ocurre en el volcán y es de esta cámara. Entonces, si lo hacíamos a 24 cuadros, o sea, son 24 imágenes, en un segundo en realidad eran 24 minutos, más o menos. O sea, una imagen de un segundo. Sí, si lo volvemos un video, sería de ser. Que no son exactamente, digamos, videos, sino más bien son capturas, fotografías, una secuencia. Exactamente. Ok, muy interesante y muchas gracias. Esta clase de ovnis es más común de lo que se puede imaginar. Abundan en la red. Este, por ejemplo, se mantuvo inmóvil el tiempo suficiente y la cantidad de luz y el enfoque permitieron que se percibiera con claridad. Pero no, no es una nave espacial con forma de araña y un kilómetro de largo suspendida en el aire. Y de hecho, grabé uno similar durante la transmisión en línea de Broso en aire libre 105.3. Obviamente fue durante un directo y usé mi celular para tomar el monitor. Esta es otra asquerosa cucaracha extraterrestre paseándose sobre el cristal. Pero el caso de la cucaracha de Maussan no es único. Algunos otros, como en este caso, son aviones que atraviesan la cámara. Los entusiastas de los ovnis se preguntaban cómo fue que un avión podía moverse tan rápido. En realidad no lo hace. La velocidad de los fotogramas se aceleró para que la gente pudiera apreciar el volcán arrojando material incandescente. Este video dio tanto de qué hablar que incluso la Gaceta de la UNAM le dedicó un espacio y por supuesto podrían encontrar un video como este a diario y abundan porque es paso forzoso para muchas rutas aéreas. Como siempre voy a dejar el enlace en la descripción. No es muy diferente a una de las primeras imágenes que convirtió al volcán en un supuesto santuario ovni. Esta imagen muestra otra estela de luz. Sin complicarse la vida parece ser un objeto luminoso entrando en el volcán. La verdad es que el objeto está pasando por detrás y era solo un meteorito. Que las cámaras del Cenapred los capten no es tan extraño. Aquí tenemos otro con mucha mejor resolución y además con movimiento. Es de enero de este mismo año. Y ya que andamos en esto, tenemos que recordar que estas cámaras son muy sensibles si detectan cualquier fuente de calor o luz y la incrementan. Este insecto, por ejemplo, parece iluminado por una luz propia y si no tuviera como fondo el contorno de los árboles, si tuviéramos de fondo solo el cielo y un volcán de más de 5 mil metros de altura, podríamos pensar que tenemos frente a nosotros algún tipo de platillo volador. O incluso, como sucede en otros no pocos casos, que estamos viendo un animal desconocido al que solo se puede captar con cámaras especiales. Este video, por cierto, es del canal Hechizos y embrujos en el que se sube música de tango y en el que el administrador quiso compartir esta curiosidad muy bien identificada. Este otro es del canal Mick Daniels y en él también se explica que se trata de insectos. Una vez más, no olviden que dejo también en la descripción los enlaces a los videos originales. Los insectos son responsables en buena medida del supuesto avistamiento de ovnis en la Cámara del Cenapred, tanto de día como de noche. Un ejemplo más, este es otro de los videos que ha vendido como un platillo volador en el volcán. Siempre son manchas o imágenes borrosas, por supuesto, cuando no se trata de trabajos en CGI, pero en este caso no. De inicio, podría entusiasmarnos, aunque resulta sospechosamente familiar y, si somos sinceros, apenas se ve en un par de cuadros. No es muy diferente de este, que sigue siendo un poco borroso, a pesar de haber sido captado con una cámara con una resolución mayor. Tal vez algunos piensen que estoy dando malas ideas para nuevos engaños, pero si comenzamos a correr la voz de cómo se hacen estas cosas, bueno, seguramente se la pensarán dos veces antes de intentarlo de nuevo. Lo que realmente estamos viendo son un grupo de abejas. Si me permiten decirlo, es imposible que un periodista, con tantos años en el medio como los tiene Maussan, comete errores como estos una y otra vez. Me parece más bien un truco que en lo que se resuelve, deja muy buenos ingresos. Y me voy a permitir aquí decir algo que no había comentado, pero astrónomos, geólogos, físicos e incluso periodistas dedicados a la divulgación de las ciencias con los que he tenido la oportunidad de entrevistarme, me han dejado ver su fastidio con Jaime. Pero por no entrar en polémica con sus seguidores, que la verdad suelen comportarse de una forma bastante vulgar, eso es cierto, y no quemarse ni desprestigiar su trabajo, es algo de lo que también se preocupaban en el Cenapred cuando estuve por allá. Eso es contraproducente, debemos dejarlo claro, porque les deja el camino libre para que ellos sí, con toda libertad, desprestigien el trabajo que sí vale la pena y que está en laboratorios y universidades. Y chavos, dejen de pensar en conspiraciones de instituciones como las que se dedican al monitoreo de los volcanes o el cielo o de las universidades y los laboratorios para seguir creyendo en pseudo periodistas que creen que la Virgen les habla. No les da a pensar que una y otra vez confunda insectos, pájaros, aviones, destellos reflejados por la lente, un hombre que toda su vida la ha pasado frente a las cámaras. Sería como decir que un conductor de camiones de toda la vida se olvida de cómo encender un vehículo o cómo cambiar una llanta. Resulta curioso, pero hoy en día, cuando prácticamente radares, satélites, vulcanólogos, astrónomos y todos los científicos que se encargan de la observación del cielo, la tierra, la meteorología y cualquier otra cosa que tenga relación con el tema, no han encontrado evidencias sustentables de lo que pudiera ser una nave extraterrestre visitando el planeta. Quizá ya va siendo hora de que comencemos a pensar si los programas de platillos voladores no nos están viendo la cara. Ánimo y nos seguimos viendo en los cristales de la webcam. Espero que el video les haya gustado, si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.